hola les habla el doctor luis felipe felipe en este programa de sanación de curación en este programa que trae la curación definitiva y queremos hablar sobre la dieta se han hablado de muchas dietas y los médicos han puesto muchas dietas a través del tiempo han habido muchas dietas por ejemplo hay una dieta que es la dieta de mucha proteína la dieta de arkens y esta dieta se notó que causaba cáncer porque el exceso de proteína exceso de carne en nuestra circulación pues asocia al cáncer del intestino al cáncer del colon y al cáncer del ovario a otros cánceres más por lo tanto esta dieta ayuda a perder peso pero no es la que más me conviene porque tiene efectos colaterales luego se siguieron hablando de otras dietas se habló de una dieta de que se llama la dieta de south beach que es como algo así como de ir a la playa y ponerse ventrusa y tener un buen día pero la primera dieta en el mundo fue la dieta que dios puso cuando le dijo adán y eva no coman de ese fruto fue allá en el edén desde aquella época existen dietas hay dietas buenas y hay dietas malas inclusive la última dieta que se está hablando en este momento es la dieta mediterránea la dieta mediterránea es aquella dieta que hacen las personas que viven en el mediterráneo pero tiene algo particular alarga la vida mejora la salud pero cuando esta dieta se trae desde la isla de decreta aquí a otros lugares pues hay componentes que le faltan un componente que le falta es que esa dieta es orgánica no hay medio todos los alimentos son naturales y pues bien se traen la misma dieta pero no es orgánica ya no es igual si el pan no es un trigo orgánico o sin levadura ya no es igual y otro componente muy importante de la dieta mediterránea es que la familia entera se sienta en la mesa se sientan tres o cuatro generaciones juntas los abuelos y los bisabuelos comparten con los hijos y con los nietos en esa dieta se habla en la mesa se come despacio y también los abuelos pasan y los bisabuelos la información a los nietos los nietos no están en el teléfono celular si no están recibiendo la información de cómo sobrevivir la información de cómo sus abuelos sobrevivieron e inclusive a veces sus bisabuelos que están sentados en la mesa porque son longevos porque son longevos debido a esta dieta que no solamente es física sino es una dieta espiritual es una dieta también del corazón porque se está pasando sabiduría humana de generación a generación pues bien estamos en el tiempo de la cuaresma y durante la cuaresma jesús fue llevado al desierto donde fue sentado por satanás tres veces las tres tentaciones de cristo y cuando fue tentado por satanás lo primero que satanás le dijo llevas días sin comer dilele a esas piedras que se conviertan en pan vuelve sobre la dieta y cristo le dijo jesús le dijo no solamente de pan vive el hombre pues bien en la dieta y en la comida se origina también en la mente y en el corazón él tenía hambre deseaba comer pero todo lo que podía comer él era lícito pero no le convenía mantuvo su dieta restringo y yo su corazón no puede ser que hoy en día las personas le dicen como de todo y te inyectas un medicamento para bajar de peso también es importante mantener dieta y firmeza en el alma al cuerpo no se le puede dar de todo la persona necesita conocerlo la primera dieta es entender la primera dieta es la educación que llega al alma también él compartió la cena con sus discípulos y ahí partió el pan era un pan sin levadura vuelvo a repetir y lo compartió y habló con todo y se tomó su tiempo para hablar con todo había amor en la mesa había inclusive amor contra aquella persona que lo entregaba porque lo entregaba y inclusive él lo amaba y así es la dieta de cada día la persona que entienda esto le trae salud a su vida le trae entendimiento y curación alarma al alma y a su salud mi amiga te has enterado lo que le ha pasado a beatriz se le ha hecho difícil escoger un plan de medicare no me digas nada a mí me está pasando lo mismo por eso yo me quedo con doctor's health care plans doctor's health care plans tiene diferentes planes para escoger con beneficios con una tarjeta con 275 dólares al mes para ayudarte a pagar tus alimentos artículos sin recetas utilidades comidas preparadas todo para personas con medicare y medicaid tú decides cómo gastarlo además doctor's health care plans tiene planes sin referido para visitar especialistas cobertura dental que incluye un implante coronas y tratamientos de endodoncia cobertura de medicamentos recetados con cero copago para los niveles 1 al 6 transporte ilimitado y una extensa red de proveedores y hospitales con doctor's health care plans a mi lado no hay quien me sigue el paso no me lo digas dos veces te lo creo doctor's health care plans su salud nuestro compromiso este programa es para construir y edificar a todos aquellos y realmente vamos a dar los teléfonos del programa y vamos a vamos a hablar algo muy importante sobre la dieta y sobre lo que está sucediendo en el campo de la medicina en este mismo momento el teléfono del programa ahora mismo para llamar en vivo es el 305 450 63 37 y el teléfono del consultorio para llamar ahora mismo y hacer cualquier tipo de pregunta 786 899 0092 estamos en este momento en la cuaresma y estamos teniendo la lluvia y estamos teniendo también el clima los vientos de la cuaresma la lluvia de la cuaresma la naturaleza se se une también con el calendario eclesiástico y también hay algo muy importante no solamente la cuaresma trae vientos fuertes trae lluvia y trae cambios sino que también la cuaresma trae condiciones médicas que se asocian a esos vientos a esa lluvia a ese polvo hay condiciones que están sucediendo en este momento como las infecciones respiratorias son bien frecuentes han entrado virus nuevos y diferentes también la cuaresma la cuaresma trae los vientos fuertes y una paciente en el consultorio me dijo que salió y ese aire de la cuaresma sopló sobre su rostro bien fuerte y causó alergias en la piel muchas alergias que significa la cuaresma vamos a dar los teléfonos 305 450 63 37 786 899 0092 la cuaresma es ese tiempo de los 40 días que comienza con el miércoles de cenizas y termina en el jueves en el jueves de la cena de jesús o sea el passover y no fue la última cena no fue la última cena porque jesús está vivo pero se conmemora y termina en lo que lo conocen como la última cena que celebró con los 12 discípulos la cuaresma también es un tiempo en el cual las personas deciden hacer ayuno y deciden también hacer una dieta la dieta es muy importante fíjense ustedes que la primera dieta que se dio en el mundo la dio Dios y fue allá en el paraíso en el Edén cuando le dijo Adán y Eva no coman de ese fruto absténganse de comer de ese fruto o de ese árbol porque no les conviene desde ahí entonces los seres humanos han hecho muchos tipos de dieta también en la Biblia se habla de la dieta que se hizo en la última cena cuando él partió el pan con sus discípulos bebió del vino y el significado de ese pan que es el significado del maná también durante la cuaresma es el tiempo que jesús fue llevado estuvo los 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás y en las tentaciones de Satanás Satanás le dice a Jesús convierte a ese pan convierte a esas piedras en pan le dijo así y él le respondió no solamente de pan vive el hombre pues entonces fíjese la importancia de la dieta fíjese la importancia de la cuaresma Jesús estaba en ayuno tenía mucha hambre había ayunado ya muchos días estaba en un desierto que hoy en día se encuentra allá en la tierra santa y que inclusive se puede visitar hoy en día donde él fue tentado cuando tenía esa hambre Satanás le dijo convierte las piedras en pan pero él él con sacrificio voluntad porque está dentro de un cuerpo humano le responde no solamente de pan vive el hombre sino también vive de la palabra de Dios ¿y qué significa? significa que este pan de que él habla no es solamente el pan físico sino es el maná es el maná que sus antepasados recibieron en el desierto cuando no había comida y el maná se debía comer un día a la vez porque fíjense ustedes Dios les dijo no guarden para mañana mañana yo traeré pan para ese otro día y los que guardaron el pan de mañana pues se echó a perder pero los que no guardaron y tuvieron fe que Dios iba a traer pan para mañana entonces recibieron pan al otro día y en la oración del Padre Nuestro hay un misterio importante la parte de la oración dice danos hoy nuestro pan de cada día no dice el pan de mañana o el maná de mañana sino el pan de cada día y el pan significa que también es espiritual significa que la dieta del ser humano también comienza en la mente por esa razón escuchen esto y vamos a dar los teléfonos 305-450-6337 786-899-0092 para que las personas den su opinión también para que participen para que hagan sus preguntas médicas y para que sanen y para que curen este programa llega con medicina gratuita a miles y miles de personas en todos los Estados Unidos este programa las personas que no tienen seguro médico llaman y participan este programa las personas que están en cautiverios de seguros médicos que no funcionan o esquemas y monopolios que no funcionan y no sanan y no curan puedan llamar participar y recibir su curación y su sanación este programa ha sido llevado en la cuaresma este programa es llevado en el momento difícil este programa es llevado en la hora del Señor y es para curación y sanación de muchísimas personas a través del mundo entero y pues bien significa que hay muchas dietas la primera dieta desde el Edén y luego dijeron y luego dijeron otras dietas los hombres dijeron hagan la dieta de las proteínas solas de solo comer proteínas y esta dieta no funcionó llamada la dieta ARKANS y la dieta ARKANS incorpora demasiadas proteínas en el cuerpo humano entonces se asocia con cáncer es un tipo de dieta asociada a cáncer porque mandan a las personas a comer puras proteínas y hay otro tipo de dieta que inventaron hace poco que es la dieta de South Beach realmente no se entiende muy bien lo que quiere decir eso como si es una dieta de ponerse en trusa e irse para la playa tampoco eso tiene mucho sentido y luego inventaron también otras dietas más y ahora dicen que la dieta correcta es la dieta mediterránea y pues bien lo que no toman en cuenta en la dieta mediterránea es que esta dieta mediterránea funciona allá en las islas de Creta en Grecia pero cuando se trae a otros lugares del mundo y se usa comida que está genéticamente modificada y comida que parece comida mediterránea pero es en exceso entonces no funciona igual esa es la otra variante que no les han hablado porque la dieta mediterránea original tiene varios componentes que hay que mencionar número uno para que la dieta mediterránea funcione las verduras deben estar frescas los vegetales en la dieta mediterránea y en la que yo veo en la mayoría de mis pacientes que viven y son muy longevos no están contando las calorías no las están midiendo simplemente comen lo que el cuerpo va pidiendo y hacen sus comidas a cada hora y comparten en la mesa con la familia esa es otra parte esa es la parte del pan espiritual Oneida está usted en el aire América la escucha Oneida Hola Oneida la escuchamos América la escucha Buenos días doctor Buenas Yo oigo mucho su programa es una bendición para todos entonces yo quería consultar con usted una cosa tengo dos condiciones aquí de los ojos me detectaron glaucoma abierta y entonces me estoy poniendo las goticas de la tanopros pero también tengo cataratas entonces próximamente me van a operar de catarata como en un mes y pico o dos entonces yo le hice una pregunta a la doctora que yo tenía que poner las gotas esas de la tanopros todos los días sin faltar que iba a pasar cuando yo me operara de catarata que tenía que ponerme tantas gotas también y ella me contestó que eran las mismas gotas una para la otra y eso me confundió a mí un poco porque son dos cosas diferentes que tengo entonces yo quisiera que usted me diera alguna razón para yo poder entender mejor ese concepto claro que sí escúchenos a través del programa el ojo es muy importante cuelga el teléfono y para que nos escuche a través del programa le vamos a dar tiempo y el ojo es muy importante está en la Biblia dice que a través del ojo es la forma que el ser humano juzga y ve el mundo pero sí se habla en una forma semántica y una forma poética pues bien ella preguntó sobre el glaucoma abierto y también sobre la catarata y las gotas y el atanopros que son unas gotas que ella utiliza pues bien esas gotas no son para la catarata esas gotas es para la otra condición médica usted la otra condición médica no se va a aliviar con la cirugía de catarata pero la catarata sí va a aliviar con esa cirugía y para la catarata no tiene que echarse gotas sino es un proceso de resolución quirúrgica y hoy en día la cirugía de catarata es una cirugía muy efectiva le va a hacer ver mejor usted va a poder ver más claro y más transparente se las recomiendo y es una cirugía de un riesgo muy bajo no tenga miedo no tenga miedo hágase la cirugía para que pueda ver bien y que nadie le traiga duda a su corazón tenemos a Lissera en el aire vamos con Lissera adelante Lissera América la escucha buen día doctor mi nombre es Lissera yo llamo por mi hijo él tiene 21 años y está padeciendo de ataques de pánico ¿qué podría hacer para poder ayudar a mi hijo? claro que sí Lissera muy buena la pregunta escúchenos a través del programa cuelgue el teléfono y le vamos a dar un momento para que pueda escuchar puede ser por el teléfono por el radio donde usted sintonice el programa o en el carro o por la televisión etcétera escúchenos el hijo de ella Lissera llama y llama por su hijo y ese es el momento de llamar por los familiares es el momento de la cuaresma es el momento de las tentaciones es el momento que realmente la naturaleza llora y quiere sanación y quiere curación quiere ayuno por el arrepentimiento y que las personas sanen y que curen el hijo de ella está teniendo algo conocido como los ataques de pánico los ataques de pánico atacan a muchas personas en los Estados Unidos no es la única y generalmente se originan a raíz de un evento muy difícil que tuvo la persona un evento que tuvo la persona que sobrepasó su capacidad humana de poder de poder este canalizar ese evento difícil y deja una cicatriz en la mente esta cicatriz en la mente en un momento dado vuelve a salir y causa un ataque de pánico se puede manifestar a través de muchas cosas diferentes por ejemplo cuando la persona recuerda el evento que le hizo esa cicatriz en su mente y en su corazón entonces la persona lo revive los pensamientos son recurrentes también despierta a la persona en la noche y vuelve a pensar en aquel evento que le sucedió y no lo puede pasar le pasa también un ejemplo le pasa también a muchos de mis pacientes que han sido presos políticos porque lucharon contra el satanismo allá en la isla satánica y ahora están aquí en la libertad pero le sigue persiguiendo esos eventos pues bien es tiempo de curación es tiempo de sanar para eso existe este programa para que lleve la sanación y la curación al mundo entero pues bien existen medicamentos importantes que sanan los ataques de pánico y los vamos a mencionar pero antes déjeme decirle que hay algo muy importante que se llama la terapia cognitiva la terapia cognitiva es ayudar a su hijo a entender lo que sucedió a descifrar lo que sucedió para que lo pueda dejar ir para que esa cicatriz en la mente alivie pues trate de entender lo que pasó ayúdalo y compréndalo escúchenlo eso se llama la terapia cognitiva y el médico primario la debe hacer nadie como el médico primario porque hoy en día los psiquiatras tienen demasiados pacientes entonces si no es un psiquiatra privado y es un psiquiatra que lo ponen a ver pacientes y tiene que ver demasiados no tiene tiempo para hacer terapia cognitiva como debe ser y el médico primario especialmente el médico privado que si tiene el tiempo para ver al paciente y se lo puede dedicar entonces lo escucha para que el paciente alivie número dos existen medicamentos como el fluoxetil son medicamentos importantes porque evitan los pensamientos recurrentes en la mente la persona que tiene un ataque de pánico tiene un pensamiento recurrente y el fluoxetil este medicamento ayuda a expulsar estos pensamientos tóxicos que son como dardos que satanás dispara en nuestra mente y por último cuando el ataque es inminente y la persona siente que ya no aguanta más y comienza las palpitaciones la sudoración o las ganas de escapar entonces se utilizan medicamentos que quitan el ataque agudo porque ese ataque agudo puede ser peligroso causa que la persona llore que quiere escapar montarse en el carro y huir o tal vez se arrincona en un cuarto el amor de una madre es importantísimo es clave y cuando el amor de una madre se reúne se une con el amor del cielo todo lo puede y todo lo cura vamos a dar los teléfonos del programa para que las personas puedan participar puedan curar puedan sanar para que las personas también hagan su comentario libre 305-450-6337 y el teléfono del consultorio para llamar ahora mismo y hacer cualquier tipo de pregunta 786-899-0092 y vamos a darle la palabra a Angélica Angélica está usted en el aire si buenos días doctor mi pregunta es la siguiente usted me recomienda yo tomo la vitamina E pero no he parado usted me recomienda hacerla de una forma continua o debo parar en algún tiempo muy buena su pregunta Angélica excelente cuelgue el teléfono escúchenos a través del programa para que pueda escuchar la pregunta y esta le aproveche y pueda servirle de entendimiento de curación y pueda ayudarle en su vida la vitamina E tiene una razón de ser la vitamina E es conocida en medicina como el tocoferol ese es su nombre médico tocoferol y hay dosis muy importantes en la vitamina E o tocoferol las dosis y las presentaciones que vienen son de 400 unidades y se pueden tomar 400 unidades dos veces al día se utilizan para condiciones muy específicas por ejemplo la vitamina E sirve para tratar el hígado graso sirve para tratar el hígado graso disminuye el hígado graso y disminuye la progresión del hígado graso a fibrosis del hígado que conlleva la cirrosis del hígado la cual conlleva al cáncer del hígado la vitamina E o tocoferol también sirve para tratamiento de la mastopatía fibroquística que es las personas o las damas que tienen mucha nodularidad en los senos la vitamina E también se ha usado para tratar la enfermedad de pironé que es aquellos hombres que tienen el pene con una curvatura normal y no pueden tener relación bien con su esposa la vitamina E ayuda a curar esto y esto es importante la vitamina E también es un fuerte anticancerígeno la vitamina E evita el cáncer y se notó en un estudio grande que se hizo que cuando las personas tienen deficiencias de vitamina E son más propensos al cáncer la vitamina E también es importante para la piel la vitamina E disminuye las arrugas en la piel a mejor el cutis de las personas pero tiene un lado oculto y esto también lo vamos a revelar el lado oculto de la vitamina E que es sintetizada y preparada por el hombre para venderse a otro hombre es que esta produce que la sangre se licue y en un estudio se notó que aquellas personas que toman vitamina E comprada de una alguien que se las vende de un fabricador son propensos a los sangrados especialmente intracranianos y pueden morir de una hemorragia intracraniana o pueden tener una hemartrosis o sangrado en una articulación no obstante conozca este secreto de la medicina aquellas personas que incorporan la vitamina E así como E de Edén en forma natural entonces no tienen los efectos adversos y donde se encuentra la vitamina E en forma natural donde usted no tiene que ir a comprarla y no tiene efectos adversos déjeme contarle se encuentra en algo muy curioso que está en la casa de casi todas las personas en Miami se llama el aceite de oliva pero no cualquier aceite de oliva el aceite de oliva extra virgen es el bueno el que es puro el que viene de la primera exprimida así como se usó para hacer la señal de la cruz sobre las personas así como el que usó Samuel para poner la señal en la frente del rey David cuando lo conoció y pastaba a sus ovejas ese aceite de oliva extra virgen de primera exprimida proviene de la pulpa de la semilla no de la semilla sino de la pulpa porque proviene de la oliva la oliva es una semilla que tiene pulpa y los aceites que vienen de la pulpa son buenos curan el cáncer no obstante el aceite que se hace de la semilla que también contiene vitamina E no aprovecha igual por el contrario es tóxico es cancerígeno porque lo sacan de semillas que no son comestibles para el ser humano y lo envasan y lo mezclan con diferentes semillas y este no es bueno conozca los aceites buenos y los aceites malos los secretos de la medicina abren las puertas del cielo y los teléfonos de la consulta donde las personas pueden llamar también y preguntar el consultorio privado es 305-450-6337 305-450-6337 y el teléfono del consultorio para llamar ahora mismo y hacer cualquier tipo de pregunta 786-899-0092 las personas también pueden dar su opinión en este programa la opinión se hace libre pueden dar opiniones políticas sociales sobre los acontecimientos mundiales ¿por qué? porque es una plataforma libre hay nuevas actualizaciones también sobre lo que es la neuropatía sobre la neuropatía la neuropatía si ha sido diagnosticado con neuropatía y siento que alguien desea que yo sobre la neuropatía la neuropatía es una condición que afecta los cordones nerviosos de los seres humanos generalmente comienza en las piernas y en los brazos pero más frecuentemente en las piernas como si fuera en la distribución de medias puestas en las piernas y hay una lluvia ahora en este momento tremendo está cayendo lluvia así que estamos con lluvia y hay algunos truenos porque es la cuaresma y son días así pues bien la neuropatía afecta los cordones nerviosos entonces de esa forma también es importante que la neuropatía en Estados Unidos es muy asociada a la diabetes y 50% de todos los pacientes diabéticos tienen neuropatía 50% es bastante es mucho y un secreto es que cuando la persona tiene prediabetes o sea que aún no ha llegado a ser diabético y vamos a ver una pausa y continuamos el desarrollo y progreso de la medicina no se detiene todas las enfermedades tienen su causa y a la vez su cura en la vida moderna lo inteligente es tener un médico primario con una visión futurista de las ciencias médicas estos requisitos los reúne el doctor Luis Felipe Felipe quien siempre está en busca de las nuevas medicinas y tratamientos para que todos sus pacientes gocen de una perfecta salud ahora es el momento de contactar a Félix Varela Medical Center el consultorio del doctor Luis Felipe Felipe llamándonos al 786-899-0092 o visitarnos en el 3335 del West 4 avenida de Jallalía nosotros tenemos la medicina como profesión y no como negocio nuestros beneficios incluyen transporte gratis los medicamentos se envían a su domicilio y tenemos el servicio telefónico de emergencia las 24 horas del día en Félix Varela Medical Center practicamos la medicina del siglo XXI ofreciendo una visión diferente de la medicina actual en Dios nosotros confiamos y bueno continuamos con el programa y hablamos sobre hay alguien que tiene una neuropatía fuerte lo estoy sintiendo y quiere que se hable sobre la neuropatía y pues bien la mayoría de las veces debe chequear debe chequear el azúcar se deben chequear muchas cosas más porque el azúcar no o diabetes no es lo único que produce neuropatía existen otras cosas pero el azúcar es una parte piedra angular en esto y hay veces que con prediabetes se puede padecer de neuropatía el primer control que se debe hacer para aliviar la neuropatía es el control de las glicemias o del azúcar en la sangre y esto se debe hacer a través de la hemoglobina glicosidada que es la que da el averaje en los 3 o 4 meses en los últimos de 3 a 4 meses también se puede chequear el azúcar con el glucómetro pero es más efectivo hacerlo con la hemoglobina glicosidada y si la hemoglobina glicosidada está alta pues generalmente genera esa neuropatía tenemos a Orlando en el programa adelante Orlando América le escucha si, mire que yo tengo el el tiriemia pero de un mes acá me ha subido el dolor de una manera horrible yo tomo carbapancetil y ahora estoy tomando 200 miligramos dos veces al día tomaba 100 antes entonces estoy tomando gabapentil también poco porque yo sé que no se puede tomar mucho poquitico pero nada sigo con eso me hablaron de unas de unas radiaciones que dan no sé si eso es bueno o no pero estoy bastante mal porque el dolor lo tengo demasiado fuerte si, eso es terrible vamos escúchenos por el programa que le vamos a dar una respuesta que lo va a ayudar y lo va a ayudar a que cure y cuando cure den testimonio den testimonio en el programa testimonio no para el programa sino testimonio que la sanación y la gloria sea primero que todo aquel que todo lo hace y que todo lo puede el real el que es verdadero y que el que creó este mundo y a él sea la gloria en el cielo y en la tierra y pues bien él tiene la neuralgia del trigémino es la condición médica la neuralgia del trigémino es una condición en la cual un nervio se afecta pero no son los nervios distales como la diabetes sino es un nervio que sale de la fosa craniana por el foramen oval conocido como el trigémino y tiene tres ramas ese nervio trigémino hay una rama que va generalmente a la mandíbula y se inflama y cuando esta rama se inflama produce un dolor conocido como neuralgia y es la neuralgia del trigémino que tiene tres pues bien se usan medicamentos el medicamento más clásico y conocido en la medicina es la carvamazepina ya se lo dieron pero aún así los ataques le atacan y cuando atacan fuerte el dolor es terrible el dolor se radia la mandíbula se radia la maxila a veces también y produce claudicación de la mandíbula y muchas veces hasta la persona siente que se está quedando ciega durante ese ataque que le viene sobre la cara y sobre el rostro de la persona con una sensibilidad tremenda puede algunas veces llegar hasta la lengua pues bien no solamente está la carvamazepina se pueden utilizar otros medicamentos como gabapentin también se puede utilizar otro medicamento como el pregabalin que es más efectivo aún y existe otro medicamento que también alivia que se llama el duoloxetín este tercer medicamento también hace que la persona no se sienta tan triste porque este dolor causa tristeza en el alma de la persona por lo tanto el duoloxetín alivia el alma de la persona y también quita el dolor pero además de eso hay otro tratamiento que es con una operación a través de rayos gamma una reparación a través de rayos gamma no hay virtudí se llama el virtudí gamma el virtudí gamma es con un rayo invisible que va y opera el nervio y nosotros lo hacemos yo lo hago yo lo mando a hacer en el consultorio y veo que los pacientes van por un lado por caminos y caminos y nunca curan pero con este tratamiento la persona cura y el dolor se va para siempre pero es importante que el médico primario luche para llevarlo al especialista correcto que luche para llevarlo por el camino correcto y la respuesta es sí vamos con Mabel Mabel la tenemos en el aire adelante América la escucha sí muy buenos días doctor mire yo tengo diagnosticado fibromialgia desde hace algo más de un año y entonces yo tenía dos preguntas para usted me gustaría oír la explicación de por qué se padece esta enfermedad y si el estrés aumenta los dolores o sea si tiene relación el aumento del dolor con el estrés del día a día que vivimos claro que sí muy buena es la pregunta excelente escúchenos a través del programa cuelgue a través del teléfono y escúchenos por el programa y el teléfono las líneas son 305 450 63 37 786 899 0092 y ella llama porque algo le agobia y le ataca que es la fibromialgia a menudo a menudo interfiere con el trabajo de las personas a menudo la fibromialgia causa un peso en nuestras vidas personas buenas de mucha determinación personas que quieren sacar las cosas adelante pero son atacadas por una condición médica son tentadas por algo difícil que viene en nuestra vida como dijo Pablo en la Biblia señor me ayudas en todo pero hay algo que queda sobre mí como un aguijón que tengo en mi carne la fibromialgia es una condición en la cual los médicos antiguamente no creían porque no se ve no hay un test diagnóstico que la confirme si no es clínico el médico debe creer en lo que el paciente dice y es así los receptores de tacto el tacto en estos pacientes se siente como dolor cuando las personas le tocan la piel suavemente sienten tacto pero en el paciente que tiene fibromialgia el tacto se siente como dolor porque hay fibras que van desde la piel hasta el cerebro para determinar si es tacto o dolor pues bien las fibras que determinan si es tacto o dolor no están funcionando bien y se percibe en la mente el tacto como si fuera dolor imagínese que todo le duele hasta la ropa le duele y hay múltiples puntos dolorosos en todo el cuerpo en todos los músculos y la persona es atacada pues bien ¿cuál es la terapia? la primera terapia y la piedra angular es la que está viendo en este programa es la terapia cognitiva no solamente son los medicamentos los anaqueles están llenos de medicamentos pero el conocimiento de la medicina y sus secretos generalmente los guardan en cautiverio no los dicen y están siendo revelados por este programa entender lo que es la fibromialgia es la primera cura la segunda parte de la cura encontraron ciertos medicamentos que mejoran esto número uno encontraron un medicamento conocido como la lírica o pregabalin que mejora mucho esta condición médica pero debe ser tomado todos los días y de rutina si el paciente tiene efectos adversos no se descontinúa se baja la dosis número dos encontraron que un medicamento debe ser tomado todos los días conocido como el duoloxetín excelente medicamento quita también la fibromialgia cuando se combina con el primero y número tres hay un medicamento que ayuda a dormir y quita la fibromialgia es un medicamento muy bueno y que a veces es difícil encontrar en cualquier farmacia y el medicamento fue ya aprobado por la FDA inclusive para dormir no tienes efectos adversos mayores y se llama el doxepin es un antidepresivo cuatricíclico cuatricíclico difícil de encontrar pero que ayuda mucho manténgase y conozca los secretos de la medicina guardeselos en su corazón vamos con Edith tenemos a Edith en el aire gracias doctor buenos días menos mal te lo he estado hablando de una cosa interesante para mí yo tengo neuropatía pero a mí es charcot que no hay medicina para eso no hay nada no hay cura entonces tengo una pierna que sobre todo está muy débil muy débil muy débil el pie virado tengo escoliosis bueno un montón de cosas para que luego juntarte lo que tenga a ver si se pudiera recomendarme algo porque para mí los ejercicios me es difícil el ir a a hacérmelo fuera de la caída entonces no sé que pudiera lo resolver para que me ayudara un poco porque imagina me caigo constantemente me estoy cayendo tengo que aguantar mi seguro que es lo que tengo que es lo que tengo allá para evitar la caída ¿sabes? me preocupo mucho eso porque la pierna cada vez está más debida y entonces por otro lado semana pasada yo aprendí y le hice una pregunta porque estoy sufriendo de acidez pero no recuerdo bien que es lo que yo pudiera evitar para acidez o que yo debo comer para que no tenga acidez que me ayuden esto lo repito de nuevo por favor y muy agradecida con usted muy agradecida y gracias por todo doctor sí, gracias por la llamada y por supuesto el que llama recibe su explicación y el que toca la puerta la puerta se abre y cuando la puerta se abre y la persona tiene fe la persona cura recuerden que Jesús iba diciendo tu fe te ha sanado no decía yo te he sanado no Dios te ha sanado tu fe te ha sanado y llaman porque hay una un pie un pie de charcot o una neuropatía de charcot ¿qué es esto? estas son unas neuropatías que causan deformidades en el pie debido a la diabetes porque la neuropatía hace que no se sientan las pies entonces al no sentirlos puede causar deformidad porque se apoya en una forma incorrecta etcétera y también esto puede afectar los huesos del tobillo y del pie y se llama el pie de charcot entonces ella habla sobre esto y es muy importante porque hay que hacer un control estricto del azúcar de la glicemia controlar esa glicemia número uno número dos también se puede usar productos naturales como la N-acetilcisteína estamos grabando en vivo y están pasando a veces pasa en aviones porque están grabando en vivo pero vamos a continuar el N-acetilcisteína es un producto natural que también se puede utilizar para esto también debe utilizar que el médico primario se lo puede ordenar un zapato especial un zapato que le proteja el pie de los accidentes de que se pueda infestar de que pueda haber un callo de que pueda haber una cortadura ese zapato especial es un zapato con resteta médica y lo hacen a la medida del paciente yo lo ordeno en mis consultorios a mis pacientes diabéticos y es excelente se hace de cuero que pueda respirar no puede ser sintético no debe ser nada hecho en China tiene que ser bueno y eso ayuda muchísimo también hay otros productos que se pueden utilizar para esto recuerde existe también lo que es el Neurontin que hay que saberlo manejar sirve para esto y el control adecuado del azúcar y también caminar y hacer ejercicio vamos con la siguiente llamada buenos días doctor buenas doctor quería hacerle una pregunta yo tengo a mi esposo que tiene hemorroides pero que le sangra que las tiene interior yo le puedo dar el azúcar azúcar alfato escúchenos a través si Daisy buena la pregunta Daisy y hoy en esta cuarentena en cuaresma Daisy cuelgue el teléfono y escúchenos por el programa en esta cuaresma llaman muchas personas preguntando por sus familiares y esto me encanta cuando las personas llaman por sus familiares demuestra amor demuestra cariño demuestra ese ese que a veces no llaman ni por sí mismas sino por sus seres queridos y su esposo está teniendo sangrado rectal eso es horrible el sangrado rectal ella habló de que si hay hemorroides si hay hemorroides el sangrado rectal es rojo a veces un rojo un poco oscuro porque es de venas varicosas que están en el plexo rectal que sangran y ella preguntó si puede usar el sucralfato para aliviar esto la respuesta es no el sucralfato no es para las venas varicosas ni para las hemorroides el sucralfato es para aquellas personas que tienen gastritis erosiva o úlcera péptica porque el sucralfato es un medicamento una tableta bien grande que no se puede ingerir así porque hay que masticarla y cuando esta tableta se mastica que no lo explican pero se mastica entonces hace una cobertura sobre la mucosa del estómago para que el ácido no penetre y no dañe a la persona así que el sucralfato no es el medicamento en esta ocasión el medicamento para usar en esta ocasión es la sabiduría número uno la sabiduría es coma mucha fibra tome bastante agua hidrátese haga baños de baños en la en la bañadera en la tina de agua con agua tibia y le echa epsom salts sales de epsom también dele un laxante para que cuando baña el baño no tenga que pujar mucho y dilate las venas varicosas que se rompen y causan entonces las hemorroides también hay una crema que se llama anucort y también existe otra que se llama hidrocortisona al 2.5% que se puede aplicar en el área perirectal también existen unos opositorios diseñados para esto porque también hay hemorroides internas que también se llaman los opositorios de anucort y le sirven tenemos a elba en el aire elba usted está en el aire buenos días doctor buen día elba américa la escucha gracias doctor gracias por atenderme mire mi pregunta es la siguiente tengo un familiar que tiene la testosterona baja y el me dice que hay un solo lugar donde lo pueden atender es cierto eso o otros médicos lo pueden atender escuchenos a través del programa elba claro que si y elba llama preocupada también por su hijo y hoy en esta cuaresma los familiares llaman por sus hijos es muy es algo bien interesante pues número uno que la gracia de dios se derrame sanación y curación para todas aquellas personas que quieren a sus familiares y que los aman y se une el amor del cielo y el amor de las madres mi amiga te has enterado lo que le ha pasado a Beatriz se le ha hecho difícil escoger un plan de medicare no me digas nada a mi me está pasando lo mismo por eso yo me quedo con doctor's health care plans doctor's health care plans tiene diferentes planes para escoger con beneficios como una tarjeta con 275 dólares al mes para ayudarte a pagar tus alimentos artículos sin receta utilidades comidas preparadas todo para personas con medicare y medicaid tú decides cómo gastarlo además doctor's health care plans tiene planes sin referido para visitar especialistas cobertura dental que incluye un implante coronas y tratamientos de endodoncia cobertura de medicamentos recetados con cero copago para los niveles 1 al 6 transporte ilimitado y una extensa red de proveedores y hospitales con doctor's health care plans a mi lado no hay quien me siga el paso no me lo digas dos veces te lo creo doctor's health care plans su salud nuestro compromiso hola les habla el doctor luis felipe felipe algunas personas son afectadas por una condición médica conocida como la neuropatía y es que un nervio o un cordón nervioso está afectado ha sido intoxicado lo más probable es que es causado por infecciones sistémicas como la diabetes o también el déficit de la vitamina b12 algunos medicamentos pueden causar neuropatía porque disminuyen también la vitamina b12 como por ejemplo el metformin pero también metales pesados pueden causar neuropatía como por ejemplo el mercurio el plomo y el alcohol el consumo de alcohol excesivo también es extremadamente neuropático y otras cosas también incluyen el arsénico algunas personas que trabajan fumigando pueden padecer de neuropatía y también los nervios que están pinchando en la columna vertebral causan radiculopatía que no es lo mismo pero es muy similar la medicina es una profesión y no un negocio este es el este es un momento para las madres la testosterona está baja cierto y si hay un lugar exclusivo solo para eso la respuesta es no no hay un lugar exclusivo solo para eso él puede ponerse testosterona en la oficina de su médico primario que es el lugar más correcto y también con el urólogo pero el mejor lugar es en la oficina del médico primario o puede ir inyectarse también en mi consultorio algunos pacientes se inyectan testosterona y quien se debe inyectar testosterona bueno el paciente que lo necesite médicamente no todo el mundo la testosterona el nivel debe estar bajo si está bajo entonces se puede inyectar si está por abajo de 350 de lo contrario no se inyecte los niveles de testosterona muy altos pueden causar coágulos en la sangre y tuvo un paciente que se inyectaba testosterona en algún sitio escondido fíjense que se puede inyectar en cualquier lugar él se inyectaba escondido en algún lugar y regresó a la consulta y tenía un coágulo en el pulmón por el exceso de testosterona que él se ponía y hay muchas personas muchos lugares que lo hacen muchísimos lugares inyectan testosterona pero no todo lo que existe me conviene porque tiene efectos adversos también de hecho el nivel de testosterona va disminuyendo con la edad con la edad disminuye y es para proteger a la próstata y es para proteger de los coágulos Dios lo hizo así las hormonas masculinas disminuyen con la edad al igual que las hormonas femeninas y no quiere decir que la persona pierda el líbido ni tampoco la persona deja de tener relaciones con su esposa vamos con Elia Elia está usted en el aire aló Elia América la escucha aló doctor habla Lilia Lilia que gusto escucharle doctor que gusto escucharlo bendiciones para todo su programa temo que la comunicación no va a ser buena porque le estoy llamando de un celular y estoy en radio pero de todas maneras yo voy a hablar y le estoy intentando doctor yo tengo mácula degenerativa y el doctor me ha dicho que estoy en la última etapa y yo pienso que ha sido porque me he cambiado a comer en un lugar que no es ya no cocino yo sino estoy comiendo en un club que es muy cuidadoso en su nutrición pero de todas maneras no es lo mismo que cuando uno cocina en casa yo no puedo cocinar en casa porque tengo mácula y tengo vértigo y otras cosas entonces la vista me ha bajado muchísimo y el doctor me ha dicho que estoy en la última etapa de la mácula degenerativa usted dígame que es lo que el doctor habla inglés muy poco español y no me ha dado ninguna recomendación yo no sé si usted tenga alguna recomendación yo me cuido mucho yo hago gimnasia cuatro veces a la semana hago bastante gimnasia y cuido nada más doctor sí escúchenos escúchenos por el teléfono porque no tiene radio hay bendición bendición y hay unas multivitaminas que se usan para la mácula y son así se llaman vitaminas para la mácula esto ayuda muchísimo las vitaminas para la mácula y también es muy importante por supuesto que se vea con un buen oftalmólogo y para verse con un buen oftalmólogo debe tener un buen médico primario porque el médico primario busca a los buenos oftalmólogos no solamente manda a institutos grandes sino busca un oftalmólogo que también trabaje conforme a su corazón y haga una buena oftalmología en mi consultorio tengo especialistas de la mácula que no trabajan grandes monopolios ni tampoco me gusta en mi particular en mi opinión personal no me gusta la universidad porque pacientes que necesitan una curación y a veces hay demasiados estudiantes y está bien que aprendan pero a mí me gusta que los atiendan médicos profesionales porque mi consulta es privada entonces no es una consulta para estudiantes ni enseñar es una consulta para sanar y curar llamadura y por lo tanto vamos con médicos especialistas que no sean en centros de docencia ni de experimentar con las personas y los buscamos así como los ángeles escogen las personas buenas con los dedos de la mano así escogemos nosotros a los especialistas y también escogemos a los seguros médicos Melo está usted en el aire si buenas tardes buenos días doctor usted usted estuvo hablando del aceite extravigen en cuanto a la vitamina E pero se interrumpió en ese momento y no pude no se pudo oír la forma la forma en que uno debe ingerir el aceite extravigen yo lo uso pero no sé qué cantidad se puede usar claro que sí muy buena la pregunta muy buenísimo y Melo llama y pregunta sobre algo que comentamos anteriormente y aunque tenía dificultad escuchando el programa Melo insistió para que la pregunta sea respondida y esa puerta se abre qué cantidad de aceite de oliva me conviene el aceite de oliva lo hablamos porque tiene mucha vitamina E escuche bien no es la D no es la D3 que siempre se habla estamos hablando de una diferente de la E E como EDEN es una vitamina contra el cáncer es una vitamina contra la mastopatía fibroquística es una vitamina contra la cirrosis hepática es una vitamina que ayuda a mejorar la piel es una vitamina que disminuye el cáncer del ovario es una vitamina que disminuye el cáncer de la mama pero cuando se compra sin receta preparada por otro ser humano tiene efectos adversos que es sangramientos y hemorragias intracranianas por lo tanto debe ser utilizada en forma natural y cuál es la forma natural el aceite de oliva pero solamente el extra virgen el bueno de primera esprimida y cómo se debe utilizar este aceite pregunta Melo pues bien no debe estar cocinado ni frito ni debe ser ni debe ser adulterado cuando se cocina porque pierde sus propiedades cuando se calienta debe ser a temperatura ambiente la mejor forma es una cucharada o dos cucharadas cucharas grandes de sopa de aceite de oliva en la mañana cuando se levanta ya que cuando se mezcla o se cocina pierde sus propiedades y es un aceite importante en las ensaladas se puede usar pero recuerden que muchas personas no comen ensalada o lechuga o comen tantas porque padecen de divertículos y sienten que le afectan los divertículos por lo tanto para no tener que esperar si va a haber ensalada para no tener que esperar si va a llegar a la comida correcta y muchas veces va a un restaurante y ahí no hay aceite de oliva extra virgen sino está mezclado le dicen que es extra virgen y no lo es simplemente compre una botella de aceite de oliva extra virgen tengan en su casa y tome una a dos cucharadas en la mañana cuando se levante cuando se levante y un buen vaso de agua si le puede echar limón amarillo que tiene vitamina C aún mejor la pregunta es excelente Mercedes la tenemos en el aire buenos días doctor de antemano muchas gracias mire doctor yo he tenido una experiencia que nunca la tuve antes terminé en emergencia y me dieron un diagnóstico que dice acute midline low back pain with bilateral siática yo no sé que vuelva a repetir el diagnóstico por favor vuelva a repetir dice acute midline low back pain with bilateral siática yo no sé esto que y que debo hacer en el siguiente paso doctor muchas gracias si si gracias Mercedes escuchen esto Mercedes fue por emergencia le entreguen una hoja con un diagnóstico y se lo entregaron en inglés acute low back pain acute low back pain with balada oziarica significa un dolor agudo con una asiática bilateral y deberían dárselo en español para que lo entendiera mejor porque el paciente habla español la mayoría de las naciones muchas relaciones grandes en el mundo hablan varios idiomas canadá se habla francés es 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 el francés es el y el inglés y son ya idiomas oficiales de la nación en España se habla vasco se habla catalán y se habla también el castellano hay tres idiomas en Rusia se hablan muchos dialectos la mayoría de los países grandes del mundo hablan varios idiomas América habla inglés y América habla español América es una nación de muchas lenguas incluyendo el español el inglés América es la tierra prometida también incluye el hebreo también América incluye otras lenguas porque ha sido tierra prometida para las naciones enteras por lo tanto el diagnóstico y en el médico debe dárselo en su lengua original dolor de espalda agudo con irradiación asiática bilateral y que deba hacer para eso cuando el dolor es agudo generalmente gracias a Dios se debe a una contractura muscular de los músculos de la espalda los músculos de la espalda se contraen y hace que esas vértebras se contraigan fuertemente una contra las otras pinchando el nervio siático que se radia por la parte posterior de la pierna también puede ser una contractura a nivel de los glúteos por un foramen piriforme donde pasan los nervios siáticos y causa un dolor muy fuerte por lo tanto por lo tanto el medicamento es con relajantes musculares y antiinflamatorios y reposo pero moderado hemos llegado al final de este programa pero continuamos respondiendo llamadas en el 305-450-6337 la medicina siempre debe ser sólida la medicina es una profesión no un negocio en esta plataforma de aquí y para el mundo entero y para todos los médicos con gusto los invitamos a decir en Dios nosotros confiamos el desarrollo y progreso de la medicina no se detiene todas las enfermedades tienen su causa y a la vez su cura en la vida moderna lo inteligente es tener un médico primario con una visión futurista de las ciencias médicas estos requisitos los reúne el doctor Luis Felipe Felipe quien siempre está en busca de las nuevas medicinas y tratamientos para que todos sus pacientes gocen de una perfecta salud ahora es el momento de contactar a Félix Varela Medical Center el consultorio del doctor Luis Felipe Felipe llamándonos al 786-899-0092 o visitarnos en el 3335 del West 4 avenida de Jallalía nosotros tenemos la medicina como profesión y no como negocio nuestros beneficios incluyen transporte gratis los medicamentos se envían a su domicilio y tenemos el servicio telefónico de emergencia las 24 horas del día en Félix Varela Medical Center practicamos la medicina del siglo XXI ofreciendo una visión diferente de la medicina actual en Dios nosotros confiamos y y y Gracias por ver el video.